Estaba bien hasta que este respiró. Gol de palestino. ¡Sechi! No, oye, oye, ¿qué te pasa? Este palestino de acá. ¡Ti, ti, ti! No, no. ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Le, le, le! ¡Pi, mi, li! ¡Pale! ¡Palele! ¡Párale! ¡Palele! ¡Pi, ti, ti! No, no, no. ¿Y por qué no, que alguien nos ayude? ¿Cuál es el grito de palestino? Para poder hacerlo acá en la radio. ¡Tino, Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Qué poco, Tino! ¡Palestino! El grito... Bien. No nos metamos con los gritos de palestino porque... ¡Jala, jala, jala, jala! Vaya que han sufrido. El grito de palestino. ¡Ah! ¿Eso es el grito? ¡Pá, bomba, bomba! ¡No puede partir así un programa! ¡Cállate, cállate! ¡Me llevas por el mal camino! ¿Y está acuando? Oye, pero si tú es palestino... Oye, ustedes se burlan porque ustedes no tienen... No viven en el flagelo, güey, de vivir en un país donde cada dos minutos caga una bomba y sale un brazo volando frente a ti. Mira, Dios hizo que en ese lugar puso una cantidad de petróleo que se quieren robar y los quieren bombardear. Porque sabes lo que tú lo sabes es que Dios se manifiesta en formas misteriosas. Lo sé, amigo. No, pero yo he visto... Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluidos los niños jóvenes palestinos. Incluyendo los planes de Isapre. Pero yo sí he visto volar brazos y piernas. ¿Dónde? En la teletánea. ¿Dónde juegan? Estamos hablando de brazos y piernas de verdad, no de plástico.